Bueno, todos los temas de Ana Gabriel son supremamente emblemáticos, a uno le queda un poco difícil tratar de escoger un repertorio que sea del agrado de todos, y más cuando las presentaciones son relativamente cortas, pero bueno, esperamos que lo que se haya elegido hasta el momento para ustedes esté muy bien. Pablo, Pablo. Creo que me dicen que no debí haber salido todavía del programa, pero creo que ya me gané el programa de haber cantado con Ana Gabriel, y que ella viene a mucho tiempo, y que se llama Ana Gabriel. Ese es el plus. Además de que, a manera de información, he sido el único participante émulo en el mundo que ha cantado con Ana Gabriel en vivo. ¡Aquí ponen lo que quere! No entiendo, es en que todos la lanzamos como el libro No entiendo, que si en algo se ha fallado, no lo resmediamos Nos pierde el corazón, quizás, solo en la costura siempre te lo sentirías a mí Soy un cuento de oración, afrán, para que nuestro amor se cumpla en esta universidad Peleamos sin tener razón, quitamos sin necesidad Y casos que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos yo, hacer una tregua y quichar Entonces si el amor es cierto, volver a empezar Entonces si el amor es cierto, volver a empezar No entiendo, porque si andamos inferidos, todo se va perdiendo No entiendo, ay, ay, no lo entiendo No entiendo, que si el amor se acaba, no lo presentimos No entiendo el corazón, quizás, solo en la costura siempre te lo sentirías a mí De un poco de razón, para que nuestro amor se cumpla en esta universidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad Entonces si el amor se cumpla en esta universidad Entonces si el amor es cierto, volver a empezar Entonces si el amor es cierto, volver a empezar Bueno, la verdad es que un agente, una persona espectacular de la comunidad de nosotros Yo creo que se merece un fuerte, pero fuerte, 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 fuerte ¡Aplausos! 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 Te vamos con el corazón y sé que no solamente Bogotá, sino que Colombia te ama Y el mundo, te queremos mucho, bendiciones ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Para mí, excelente ¡Aplausos!